Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto volver a saludarlos y aprovechando este espacio, feliz Día del Padre a todos aquellos que nos están sintonizando en este momento. Ahora sí, rápidamente pasamos a las condiciones actuales en donde se mantiene la temperatura alcanzando los 31 grados centígrados al sur de la ciudad. Un ambiente bastante agradable para esta tarde del día domingo. Humedad relativa contamos con un 55% la presión atmosférica alcanzando los 1.005 milibares, mientras que el viento proviene precisamente desde el este a los 10 kilómetros por hora. Condiciones que se estarán esperando para el día de mañana lunes, un inicio de semana. Atención porque durante la mañana en cuanto a las condiciones esperamos un cielo medio nublado, la temperatura o el valor mínimo se estará presentando entre los 23 o los 24 grados. Continúan las mismas condiciones durante la tarde de este día, pero acompañada de chubascos, también acompañado de tormentas eléctricas de manera muy aislada. Así que hay que estar al pendiente de los pronósticos. La temperatura máxima se espera en los 36 grados centígrados, cerca de los 40. Continúan las mismas condiciones por la noche, un cielo medio nublado para finalizar la jornada con un valor de 31 grados centígrados. Condiciones para el resto de la semana, continúan las mismas lluvias para el día martes y para el miércoles mitad de semana. Medio nublado en sus condiciones, como le comento, lluvia y chubascos, también acompañada de tormentas eléctricas de manera muy aislada se pudieran presentar para estos próximos días. Temperaturas máximas entre los 35, 36, mínimas entre los 22 y los 23 grados. Máxima de 37, cerca también de los 40 para el día jueves, mientras que la mínima se espera entre los 22 o los 23 grados centígrados. En cuanto a las condiciones esperamos un cielo medio nublado para el día jueves, mientras que las condiciones para el día viernes y sábado fin de semana se estarán notando una gran mejoría. Un cielo completamente soleado, temperaturas máximas de 38, también caluroso, bochornoso, se pudiera estar presentando el ambiente para esos próximos dos días, mientras que la temperatura mínima estará oscilando entre los 22 y los 23 grados. También pasamos a las condiciones que se estarán presentando para el estado de Nuevo León, en donde se muestran las mismas condiciones. Un cielo medio nublado cambiando a soleado, por supuesto, de soleado cambiando a medio nublado durante la tarde. Anáhuac, Sabinas, temperaturas máximas de 38, mínimas entre los 25 y los 26 grados. Soleado para la zona para la parte de China, máxima de 39, mínima de 25, 24 con 37 para Montemorelos, así mismo para Linares. Medio nublado en sus condiciones, también se esperan chubascos acompañados de tormentas eléctricas. También pasamos a las condiciones para el estado de Tamaulipas, en donde se muestra el mismo panorama. Observamos para la zona de Nuevo Laredo, máxima de 38, mínima de 25, medio nublado, chubascos, también acompañada de tormentas eléctricas. Mismas condiciones se esperan para la zona de Ciudad Victoria, su temperatura máxima la esperamos en los 39, mínima de 23 o de 24 grados. Para Matamoros, un cielo completamente soleado, lo mismo se espera para Reynosa, así mismo para Tampico, mientras que para Ciudad Mantén la temperatura máxima de 40, 33, también varían las temperaturas máximas entre 34, 35 y las mínimas estarán oscilando entre los 23 y los 24 grados. Mismas condiciones se estarán presentando para el estado de Coahuila, un cielo medio nublado, también chubascos, acompañada de tormentas eléctricas de manera muy helada, se pudiera presentar para el día de mañana. Temperaturas máximas también cerca de los 40 grados centígrados, 34, también observamos 39, 37 para Acuña, 39 para Piedras Negras, 34 para Monclova, 31, la temperatura máxima para Saltillo, mientras que las mínimas también estarán oscilando entre los 25 y los 26 grados. Me dio muchísimo gusto poderlos saludar, de aquí nos vamos a ir rápidamente a un pequeño corte, pero regresamos, no le cambie, esto es Teledero Nocturno, fin de semana. Hola, ¿qué tal, Víctor, Cintia? Muy buenas noches, nada, muchísimo gusto volver a saludarlos en esta segunda hora del Telediario. Actualmente la temperatura se mantiene alcanzando los 31 grados centígrados al sur de la ciudad, un cielo medio nublado es lo que esperamos en esta noche, mientras que agradables las condiciones para esta noche. Rápidamente pasamos a las condiciones que se estarán presentando para el día de mañana, lunes, durante la mañana. En cuanto a las condiciones, esperamos el pronóstico del tiempo, yo regreso más adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto volver a saludarlos listos con toda la información del pronóstico del tiempo. Las condiciones actuales se mantienen en la temperatura alcanzando los 31 grados centígrados al sur de la ciudad, medio nublado en cuanto a las condiciones para esta noche. Humedad relativa contamos con unos 55%, la presión atmosférica alcanzando los 1.005 milivares, mientras que el viento proviene precisamente desde el este a los 10 kilómetros por hora. Condiciones que se presentan para el día de mañana, lunes, un inicio de semana, medio nublado las condiciones por la mañana, mientras que la temperatura mínima estará oscilando entre los 23 y los 24 grados. Continúan las mismas condiciones para la tarde de este día, compañía de chubascos, también de tormentas eléctricas de manera muy aislada, temperatura máxima 36 grados centígrados. Continuamos con las mismas condiciones, medio nublado por la noche para finalizar la jornada con un valor de 31 grados. Pasamos también a las condiciones para el resto de la semana, continúa esta misma lluvia para el día martes. Martes y miércoles, mitad de semana, medio nublado, chubascos, también acompañada de tormentas eléctricas. Temperaturas máximas de 35, 36, mínimas de 22 y 23 grados. 37, 23 para el día jueves, en cuanto a sus condiciones, espera un cielo medio nublado, mientras que para el día viernes y sábado, fin de semana. En cuanto a las condiciones, un cielo soleado, temperaturas máximas de 38, caluroso, bochornoso para estos dos días se pudiera presentar en el ambiente, mientras que las mínimas entre los 22 y los 23 grados. Pasamos también a las condiciones para el estado de Nuevo León, en donde se muestra un cielo completamente soleado, también para la zona, para la parte de China, temperatura máxima 39, mínima de 25. Mientras que para Nahuac y para Sabinas, esperamos un cielo soleado por la mañana, cambiando a medio nublado durante la tarde, máximas de 38, mínimas de 26. Las temperaturas también para Montemorelos, mientras que para Linares, las temperaturas máximas serán de 37, cerca de los 40, mínimas de 23 y 24, medio nublado, chubascos, también acompañada de tormentas eléctricas para Linares, mientras que para Montemorelos, esperamos las mismas condiciones. También pasamos a las condiciones para el estado de Tamaulipas, en donde se muestra un cielo soleado para Matamoros, así mismo para Reynosa, para Tampico y para Ciudad Mante. Sus temperaturas máximas están oscilando entre los 38, 34, también varían de 36, rebasando los 30 grados centígrados, llegando hasta los 40 para Ciudad Victoria. En cuanto a sus condiciones para la zona, para la parte de Nuevo Laredo, así mismo para Ciudad Victoria, esperamos un cielo medio nublado, también chubascos, acompañada de tormentas eléctricas de manera muy aislada. Condiciones para el estado de Coahuila, observamos un cielo medio nublado, también chubascos, acompañada de tormentas eléctricas de manera también muy aislada, mientras que las temperaturas o los valores máximos estarán oscilando entre los 37, 39, 34 para Torreón, para Parra, así mismo para Monclova, mientras que la máxima para Piedras Negras espera de 39, 40 grados centígrados, mientras que para Saltillo su temperatura máxima será de 31, mínimas entre los 24 y los 25 grados. Rápidamente pasamos a la luna, en donde actualmente estamos en la luna llena, que entró precisamente el día jueves 12 de junio a las 23 horas con 11 minutos, y la próxima fase de la luna será el cuarto menguante, que entra el día jueves 19 de junio a las 13 horas con 39 minutos. Me dio muchísimo gusto poderlos saludar, de aquí nos vamos a ir rápidamente a un pequeño corte. Que tengan muy buenas noches.